Para quien esté comprando finca le quiero ofrecer esta finca que tiene 41 hectáreas, es una finca que escuchen muy bien, que les ofrece acá, unas instalaciones de vivienda, de una casa sencilla, de dos habitaciones, dos baños, la cocina, sala, comedor, tiene caballeriza, tiene una bodega de almacenamiento, en esta finca usted tiene instalado energía eléctrica, red de gas domiciliario, el agua se saca de un pozo profundo, ¿Qué aguas tiene esta finca? Tiene un caño veranero que bordea la finca en todo un tramo, pasa muy cerca aquí de esta casa, tenemos un pozo profundo y tenemos tres pocetas que se acabaron de hacer con retroexcavadora y todo el tema acá, son pocetas veraneras, ¿Qué tenemos acá? Un terreno todo plano para que ustedes puedan aquí desarrollar sus proyectos de agricultura y ganadería que tengan en mente, tiene tres potreros, lo demás está en sabana natural, esta finca está ubicada a 45 minutos del área urbana de Paceriporo, Casanare, ¿Carlos ingresa vehículo hasta la casa? Sí señores, en todo tiempo ustedes van a tener acceso en vehículo o en motocicleta, tiene 18 kilómetros en carretera estapada, está a 25 minutos de la vía nacional, ¿Cuánto vale esta finca señores? Vale 11 millones de pesos, entonces 41 hectáreas, quien interese comprar aquí en el Llano, en un sector seguro y tranquilo para que usted pueda trabajar, a sus órdenes señores, es muy importante que este video lo compartan para que muchas más personas se enteren de la venta de esta finca, no olviden dejar su buen me gusta y suscribirse a este canal.